Hace 10 años yo era una persona muy acelerada, era muy ansiosa, quería todo ya, quería que todo fuera de inmediato, corría por todo y siempre tenía unas caídas súper fuertes, ya sea saliendo para el banco o saliendo de carrera porque siempre vivía en ese recorrer del día a día, el gimnasio o el trabajo, y nunca era consciente pues que estaba deteriorando realmente mi salud. ¿Qué pasa? En uno de esos recorres me caigo y me lesiono, tuve una ruptura de meniscos y me tuvieron que operar y durante ese tiempo duré un mes en cama, un mes en el que no te puedes bañar sola, no te puedes parar, no puedes caminar, no puedes hacer absolutamente nada, estaba totalmente desesperada y en ese mes en médico y en fisioterapia, lo único que me recomendaban era consumir colágeno. Soy una persona muy visual y cada vez que iba a comprar los colágenos veía una caja blanca súper insípida, solo con colágeno, un colágeno pues un producto en polvo, que de hecho pues un producto en polvo nunca va a tener un nivel de absorción tan alto como un producto líquido, no tenían las vitaminas y suficientes minerales como lo requerían pues un colágeno que realmente funcione y de ahí fue que empezó la idea de crear, de innovar. Soy una persona muy creativa, soy una persona que siempre está en ese constante, en ese constante como movimiento de crear, nunca puedo estarme quieta, nunca puedo estar en el mismo lugar, siempre tengo que estar generando realmente ideas. de ahí empezó a enfocarme en productos que realmente sufrieran las necesidades básicas de una persona.